Hola ¿Cómo te llamas? Alejandro ¿Cuántos años tienes? 6 ¿Tú eres Bichichí? Sí ¿Y qué te gusta más? No, una vieja, yo no... Pues no te vas a dejar por una vieja a ti Esa no es viejo Eso está buenísimo ¿Ah? Ey Yo ajo bobote y bobote cuando vas a Puerto Y una, una... Esa es cosa Yo quiero que todos se lo saben Tiene una amiga allá en Puerto Ey 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 Tiene una amiga ahí en Puerto Ey 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sopla! 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 ¡Y rápido!